Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, saber elegir la talla correcta de tus botas de moto es básico, ya sabes, para tu seguridad y también para tu comodidad, siempre te decimos esto cuando se trata de escoger la talla de tu equipación de moto, no es la primera vez aquí en el canal, pero eso no quita que sea cierto, así que en este vídeo vamos a explicarte algunos truquillos y consejos para saber escoger la talla de botas de moto adecuada. Bueno, debo escoger una talla más de mi calzado de calle, bueno, lo primero que debes tener claro es que una bota de moto debe quedar bien ajustada pero sin que nos apriete en exceso, no debe bailar el pie dentro de la bota, no se nos debe mover ni el pie ni la pantorrilla si se trata de una bota alta y nos debe quedar bien cómoda, nos debe quedar cómoda, piensa que es una parte indispensable de nuestra seguridad para nuestras rutas en moto. Cuando se trata de la talla de botas de moto, muchos de nosotros podemos pensar al inicio que deberemos escoger una talla más de la que usamos en el calzado de calle. ¿Debo escoger una talla más como decíamos? Pues la verdad es que no debería ser así, es cierto que cada fabricante pues tiene su tallaje y que además, oye, debemos tener en cuenta el tipo de bota de moto que necesites, no es lo mismo una bota racing de una urbana, de una touring, pero la talla no debería variar demasiado. Aunque tal y como pasa con el calzado de calle, dependiendo de la marca, pues tu número de pie puede variar ligeramente. Dicho esto, en algunos casos los fabricantes nos facilitan un poquito la vida, ya que en la guía de tallas de los modelos, de algunos modelos nos informan de la equivalencia de la medida de la planta del pie y la talla. Como ves en estas imágenes, en el caso, por ejemplo, de las botas Alpinestars J6 Waterproof, el fabricante nos informa de que el número 44 tiene una longitud de 28,5 centímetros. En estos casos, es preferible medirnos el pie apoyando el talón del pie en una pared y medir la planta del pie. De esta manera, con una cinta, por ejemplo, de esta manera acertaremos. Un consejo motocar es que si nuestra medida queda entre dos tallas, escojamos la superior, ya que las botas nos quedarán más cómodas. Pero, como siempre, sentido común. Si ves que te van enormes, pues quizá no es tu elección. Una vez con la bota puesta, atención, recuerda que en las protecciones, pues nos deben quedar en su sitio las deslizaderas. Ya ves, en su sitio, las protecciones del tobillo, igual, aunque sea un poco obvio lo que te estoy diciendo, es un dato que nunca falla y que nos garantizará la protección que estamos buscando. Otro gran consejo, que a veces también nos pasa desapercibido, recuerda que es súper importante, es básico probarnos la bota de pie nunca sentado, ya que de pie nos puede cambiar la posición de la puntera. En el caso de las botas de caña alta y respecto a la pantorrilla, ten en cuenta que generalmente nos pondremos el pantalón o el mono, depende, por dentro. Así que lo debemos tener en cuenta cuando elijamos la bota. A no ser que te compres un Mono Racing Dainese y tengas unas botas, como en este caso, compatibles con su sistema. En este caso, recuerda que la bota va por dentro del mono. Algunas cosas a tener en cuenta. En las botas off-road, ya sabes, motocross, enduro, es preferible que te las pruebes con un calcetín gordo, que después salimos por ahí, lo sabemos, en invierno y se nos congelan los dedos. Respecto al botín interior, como por ejemplo, en las botas Alpinestars, la Supertech R, ya sabes, las botas de Mark Markets y demás, o las Tech 10 de off-road, no te preocupes, ya que la talla se corresponde con el botín interior. Bueno, ya ves, ya ves que aunque hay algunas cosillas básicas, hay algunos consejos que puedes seguir para que puedas escoger la talla adecuada de botas. Como siempre, si tienes cualquier pregunta, nos la puedes hacer en el apartado de los comentarios, que nosotros ya sabes que intentamos siempre contestar a tus dudas. También te recuerdo que te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad de estos productos que hemos usado para este vídeo, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha sido útil, te ha ayudado este vídeo, no está de más, que dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar, pues vaya creciendo día tras día, claro que sí. ¡Hasta la próxima!